Fue considerada una de las cárceles donde estaban recluidos los presos más peligrosos. A 7 kilómetros del Callao y 45 minutos de la punta, el frontón funcionó como cárcel desde el año 1917 en pleno gobierno de José Pardo y Barreda. Y sirvió como lugar de reclusión para todos aquellos que estuvieran en contra del gobierno de turno, así como a besados delincuentes, periodistas y hasta terroristas. Inclusive el expresidente Fernando Belaúndeterri fue recluido en este lugar por encabezar una protesta contra el entonces presidente Manuel Prado desde Arequipa en el año 62. A la también llamada Isla del Diablo llegó en el año 66 uno de los delincuentes más peligrosos. Su nombre, Guillermo Portugal Delgado, alias La Gringa. Con dos homicidios en su haber y luego de asaltar tiendas, grifos y hasta bancos, llegó a fugarse del frontón en dos oportunidades. Por robo, asalto, homicidio, había robado tres ametralladoras de la escuela de paracaidistas y formamos una banda con el finado Enrique Zabaleta, el finado Jaime, el finado Hugo Bravo. Y mi compadre Jorge Antonio Cifuente, a la cama, baby, que está más rayado que... Bueno, la mayoría de mis compañeros son finados. La mayoría de sus ex compañeros murieron por diversas causas. La gringa fue apodada así porque en una de sus fugas se disfrazó de una mujer extranjera para poder escapar. A las seis de la mañana salía, la gente se iba a sus carretajes, a sus cabañitas y pasaban todo el día. Ahí se dedicaban a hacer su huachana, a jugar a casino, a rascarse la barriga, a pensar en fugarse. ¿Y tú qué hacías? Yo caminaba y leía y mientras pensaba decía cómo, cuándo y por dónde me escapo. Llegó el año 1981 y el expresidente Belaunde ordenó reconstruir el frontón para albergar a casi 500 internos ubicados por cuadras. Sin imaginar que el pabellón azul se convertiría en la trinchera de miembros de Sendero Luminoso sentenciados por terrorismo. Muchos de ellos, llegados de diversas provincias, los terroristas se habían apoderado de este pabellón azul, al cual no dejaban entrar a nadie ajeno a sus ideales. Inclusive habían construido dos túneles que terminaban en el mar para poder escapar. Pero fue el 18 de junio de 1986 que ocurrió un motín que luego fue controlado por 30 horas después, en el cual tuvo que intervenir la policía y las fuerzas armadas. Muchos de ellos tomados como rehenes y por lo que fueron procesados 35 exmarinos por el presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad y exclusión. Dentro del edificio estuvimos en una lucha frecuente, prácticamente era cuerpo a cuerpo. Tuvimos buen tiempo dentro del edificio. A medida que avanzaban las horas, vimos que estaba acabando el operativo, pero fueron largas horas. El saldo de este motín fue de tres miembros de infantería de la marina y un guardia republicano muertos. Además de 122 senderistas abatidos, matanza que se le atribuyó en su momento al gobierno aprista. El frontón cerró sus puertas.